¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal y otra vez con la cajita de Abibi Esta es la de agosto Ojalá enseñaros las de todo el año, me encantan Soy muy fan de estas cajitas, ya lo sabéis Y yo creo que es una de las mejores Porque ya os he dicho que traen tamaños originales Y no muestras Vale, como siempre Abibi facilitándonos la vida con estas bolsas Que yo las utilizo para los viajes, para organizar la ropa y demás viajes ¿Qué es eso? Es que hace mucho que no viajo, gente Y os voy a enseñar uno por uno los productos Los voy a quitar de aquí La bolsa es súper chula, es que a mí me encantan los colorinchis Y tienen mucho colorinchi Como ya sabéis, cada cajita viene con su revista ¿Vale? Que explica todo y demás Y os voy a enseñar los productos que vienen Vale, el primero que os voy a enseñar Y es como el estrella de esta edición Es un serum de la marca Comfortzone Creo que es Comfortzone, ¿no? Sí Mirad Solo Solo este serum ya cuesta unos 70 euros Vienen 30 mililitros Está formulado con Scientific Garden Extract Y ácido hialurónico Hidrata y combate los radicales libres causados por el envejecimiento La contaminación y el ritmo de vida Perfecto para conseguir una pinturificada y luminosa Yo quiero decir que lo estoy probando Y la verdad que me está gustando mucho Nada que decir, me gusta la textura Está súper bien Mirad Huele Huele natural Ya sabéis que todos los productos de Vivi son veganos ¿Vale? Bueno, eso Triple acción Hidrata, protege y reafirma Atenúa las arrugas y la pérdida de tonicidad Textura dermocompatible Perfecta incluso para las pieles más sensibles Yo tengo una piel sensible Ya sabéis que tengo dermatitis Y me va súper bien Y eso También hay que decir que el embalaje y la producción Son neutros en carbono Bueno, yo esta marca no la conocía He estado indagando y me parecen bastante interesantes los productos Y bueno, cuando termine este pues ya os contaré a ver qué tal Lo veréis en un vídeo de productos acabados Que tengo que hacer uno porque he acabado muchos productos este verano La verdad que he intentado no aparecer mucho por aquí Porque aquí es como mucho, tengo que contar las novedades Todo lo que, no sé Y no, me presiona un poco en comprar productos Vale Entonces yo esta vez no he querido comprar productos nada más que los necesarios O los que voy terminando me gustan y los renuevo Y quiero haceros un vídeo especial de eso, vale De los productos que he acabado y voy a renovar O los productos que he acabado y no voy a renovar Etcétera, etcétera Y bueno Eso por ahí El siguiente producto El siguiente producto es una mascarilla O sea, ya los siguientes son mascarillas Me encanta que vengan mascarillas Porque me encantan las mascarillas Vale Algún día os haré un vídeo especial de mascarillas Que tengo para todo O sea, no hay pelo no, vale Pero para facial Para las mascarillas, para los pies, mascarillas para las manos Tengo de todo Si lo digo Esta mascarilla es de la marca Cadalys Vale Que es Está nacida en Martínica En el Caribe francés Cadalys es la primera marca de belleza Con conciencia Ecológica Que recicla los desechos agrícolas Del plátano Para transformarlos en activos orgánicos Patentados Y desarrollados En exclusiva Para rejuvenecer la piel Vale Esta mascarilla facial Es hidratante E iluminadora Es una mascarilla de noche Adoro mascarillas de noche ¿Por qué? A mí las de papel Me encantan mucho Porque te las pones Te las quitas y ya está Pero a mí Dormir con una mascarilla Es como guay Esta mascarilla facial Hidratante e iluminadora Con una textura de gel color rosa brillante Resulta perfecta Para revivir la piel Apagada y deshidratada Con falta de luminosidad La mía Y marcada por la fatiga Yo fatiga pues no Pero sí que es verdad Que toda la piel Muy apagada Es apta para todos tipos de piel Tiene activos Hidratantes e iluminadores Mirad como es la textura Textura mascarilla Es super acuosa Vale Yo la verdad Que lo que hago Es ponerme Una capa Bastante gruesa Lo hago los días Que me tengo que lavar el pelo Al día siguiente Porque siempre me engorrono el pelo Todo hay que decirlo Todo tiene su parte buena Y su parte mala Vale Aquí pone modo de empleo Aplica una fina capa Sobre el rostro limpio y seco Y tendrá la zona del contorno De los ojos De dejar actuar durante toda la noche Y aclarar con agua tibia Por la mañana Sí Pero yo me pongo Una capa bastante gorda Si lo digo Vale La siguiente Mascarilla es de ojos Es antifatiga Y es de la misma marca De la marca Cadalys Ay no se se enfoca Ay no lo he dicho Esta contiene 30ml Y tiene un valor de 27€ Y esta contiene 20ml Y tiene un valor de 32€ Esta tengo que decir Que me ha flipado Esta la he utilizado un montón Últimamente no me estoy poniendo Contorno de ojos No se porque Tengo estoy utilizando Productos bastante hidratantes Y el contorno de ojos No le tengo tampoco Tan seco Porque yo solo utilizo Contorno de ojos Para la sequedad Del contorno de ojos Vale Esta mascarilla hidratante Con una textura Ultra fresca Al gel Doy fe que es súper Ultra fresca Está pensada Para quienes tienen Un contorno de ojos secos Deshidratado Y marcado por el cansancio Enriquecida con activos Hidratantes Y regeneradores Ayuda a restaurar Y despertar el contorno De los ojos En tan solo 15 minutos Este tratamiento También se ha formulado Sin perfume Para respetar La delicada zona Del rostro No tiene perfume Doy fe Este tampoco mucho Vale Utilizarla dos veces A la semana La piel limpia y seca Con tono de los ojos Después de desmaquillarse Después de desmaquillarse Ah claro Joder Había entendido Después de maquillarse Puede ser La mascarilla Puede utilizarse De dos formas Flash eye mask Aplicar y dejar actuar Durante 10-20 minutos Retirar el exceso De producto Con un pañuelo limpio Y golpear delicadamente La piel con los dedos Como toque final O Intensive sleeping eye mask Aplicar una mascarilla Genera Una Aplicar una capa Genera En el contorno De los ojos Y dejar actuar Sobre todo Durante toda la noche Por la mañana Golpear delicadamente La piel con los dedos Para que se absorbe El producto sobrante Esta es sin aclarado Yo muchas veces Doy fe Que he probado Esta y esta juntas Por la noche Porque me gusta Que decir de esta marca Pues la verdad Que me gusta Es natural Es vegana Es cruelty free Me gusta Que destacar Si que es verdad Que por ejemplo Esta deja un poco La piel pegajosa Pero es que claro Yo la primera vez No la aclaré Hay que aclararla Vale Muy importante Y vamos con el último producto Que también Me ha gustado Bastante Pero Este es igual El que menos Me ha gustado Pensé yo Que iba a ser El que más Es de la marca Llave Y es Oye ¿No? Llave Llave Si y no Os voy a decir Lo que pasa con este producto Bueno Os voy a decir La información Suero labial Hidratante Y protector Que gracias al extracto De germen de trigo Refuerza la capa Hidrolípica Natural de la piel Especialmente Indicado para proteger Los labios De los rayos solares En verano O del frío En invierno El producto Debe usarse Durante el embarazo Y la lactancia En modo de empleo El suelo La aplicación Varias veces al día Para prolongar La acción Protectora Durante toda la jornada A ver Tiene acción Es anti envejecimiento Y es hidratante Tiene poder oxidante Acción nutritiva Y emoliente Etcétera Mirad lo que me pasa Bueno me la voy a dar Veis que es como Un líquido ¿No? Vale Yo cuando me doy algo Que es hidratante Pienso Pienso Que nos va a hidratar Pues no Esto El labio lo absorbe Y ya está No notas más Ya a mi por ejemplo Me gusta Sentirme el labio Hidratado Porque igual es Que te lo hidrata Por dentro Y no por fuera No lo sé Entonces Este le suelo llevar En el bolso Y si que es verdad Que como ahora Trabajo más Más horas Pues Durante la jornada Me lo voy dando Y no noto Porque se seca Ya está No noto la molestia De tener algo En el labio Porque cuando estoy trabajando Pues me molesta un poco Con la mascarilla La sudada Que pescamos El ecosistema Que se crea aquí Y demás Entonces Lo estoy utilizando No estoy notando Mucha cosa Pero si que es verdad Que los labios No se me reseca Los tengo bien Los estoy hidratados Los tengo jugosos Pero también es verdad Que utilizo una mascarilla de noche Con lo cual No podemos ver mucho el efecto Es el producto Que menos me ha gustado No digo que no me haya gustado Pero es que claro Los demás productos Pues son muy top Y lo último que viene Que esto si que es verdad Que no lo he probado Ni me acordaba Es que lo he dejado en la caja Y ya el resto de productos Los tenía aquí en el tocador Pero este Pues como que no Este Es la marca Cosmetu Primera empresa italiana De productos cosméticos Creada por mujeres Y para mujeres Vale Eh A mi me ha tocado La crema anti envejecimiento Me ven mal Me veis muy mal Tenéis la leche limpiadora suave Su lente anti Atercio pelado Y la crema anti envejecimiento 24 horas Es una crema nutritiva Acepta para todo tipo de pieles Desde las más jóvenes Hasta las más maduras Ah vale muy bien Ejerce una acción Regeneradora Antioxidante Anti envejecimiento Fortalecedora Y remineralizante Gracias al rico contenido En extractos vegetales Tratamiento esencial Que estimula la producción De cológeno Elastina Y acido hialurónico Además de nutrir la piel Y atenuar las primeras arrugas Ideal como base de maquillaje Hasta para todos tipos de piel Bueno Pues nada Esto no os lo puedo decir Pero Lo utilizaré Como Prebase de maquillaje Y os contaré A ver que pasa Pero la verdad que Tiene muy muy buena pinta Eh Hasta aquí Hasta aquí la caja de Avivy De agosto De verdad Que a mi esta marca Me tiene O sea esta marca Esta caja Me tiene enamorada O sea Que no se acabe nunca Es la típica caja Que yo Pagaría por tenerla Eh Siempre lo he dicho Yo cuando Yo soy muy sincera Yo cuando no me gusta algo Os lo digo Y cuando me gusta algo De verdad Pues Ya os he dicho Que yo La he tenido O sea la he comprado He pagado por esta caja No por esta Pero si por otras Así que nada Que ahí está No sé que más contaros Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os queréis animar Y suscribiros a La cajita De belleza Avivy Os dejo por aquí Mi link Vale Todo por aquí abajo Toda la información Todos los códigos Todo lo que tenga Aquí abajo Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Espero que sea pronto Un besazo enorme Adiós